Ya venimos pidiendo al alcalde de Parcona, hace mucho tiempo, que venga a fumigar, venga a fumigar nada, hasta el día de hoy nada, solamente vienen a fumigar la parroquia, más no las casas. Paul Ventura, un morador del sector Acomayo, hace un llamado al alcalde de Parcona para que realice las gestiones correspondientes y fumíe en esta zona, pues al pasar los días se vendrían registrando casos de dengue. Que me digan que puedo hacer otra cosa, he visto todos los síntomas, he consultado con mi cuñado que también ha tenido, con los vecinos de aquí, que también han tenido los mismos síntomas, es el dengue, no tengo tos, no tengo garraspera, nada, nada, solamente malestar de cuerpo, fiebre y dolores musculares. He estado revisando, mi pareja también me dice que me fije, porque son síntomas del dengue, su familia también ha tenido dengue. Y bueno, ya venimos pidiendo al alcalde de Parcona, hace mucho tiempo, que venga a fumigar, venga a fumigar nada, hasta el día de hoy nada, solamente vienen a fumigar la parroquia, más no las casas. Vienen desinfectando por el tema del virus, del COVID, pero no vienen fumigando el dengue. Y nosotros lo que queremos, acá varios vecinos, no soy el único, mis vecinos, mis familiares también tienen lo mismo, los mismos síntomas, y por precaución estamos aislados en los cuartos. Ahorita nosotros queremos apoyo, ¿no?, para fumigación del dengue, porque yo tengo a mi mamá que está delicada de salud, y la he tenido que mandar a la casa de mi hermana, por tema de la picadura. Ahorita yo de verdad me siento cansado, me siento cansado, con sueños, dolores musculares, y queremos de verdad fumigación, fumigación con urgencia. Yo aquí en casa somos 10 personas, perdón, claro, 10 personas, incluyendo niñas, que estamos sufriendo aquí, estamos en riesgo de contraer el dengue. Porque, como le digo, tengo a mi madre, que es propensa a cualquier enfermedad, a cualquier enfermedad, a cualquier enfermedad, que a ella se le pegue, Dios quiera que no se me vaya. Ahorita nosotros lo que pedimos es al alcalde de Parcona que se manifieste, porque han estado fumigando parques, todo, pero su rostro ni siquiera nada. Mi familia, así como lo apoyó al alcalde de Parcona para ganar estas elecciones, ahora se ha olvidado de la zona completa de Acomayo. Se espera que las autoridades municipales realicen la fumigación para evitar que el zancudo contagie a más personas, ya que el dengue de no ser atendido a tiempo y sin la orientación del personal de salud podría ser mortal.